Vamos a colocar la funda FMX, centralmente argentina, en tono de color negro, esta no se calienta para nada. Vamos a ocultar esta costura, que no puede, vamos a meter. Muchos piensan que es un foro, una funda con Mish, no, es un foro totalmente a su medida del asiento del XR, este le queda al 125, 150, 190, compatible con la BROS y la BROS 160 full inyección igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es pistola, de ahí le decía un poco de dinero, ¿no? Así es. Lo que hay que ver es nada más es la chila esta que queda al nivel, en medio de la rara de muestra, las crestas que traen, estas crestitas que traen, meter en medio la costura. Igual aquí, los centrales, ahí están, se adapta y se queda con la sartita. No tiene, o sea, está bien hecha, tiene el corte, el corte este lo tiene bien, perfectamente al nivel. Los cortes los tienen al nivel, para que se adapte, logre una adaptación perfecta. Pero bien, como que ahí nació. Que, que ahí nació, que se me venga a lo mucho, ¿no? Voy a fumar por chiquince, nada más, así es que queda el porro, haciendo este mini chiquince. Y ya saben que no recomendamos nada, sin antes haberlo probado. De igual forma que estamos con systems, con focados, para que hagas todo la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!